Bueno Rubén, ustedes ya van a completar casi una semana de estar concentrados, digámoslo así. ¿Qué tanto hacen en la concentración? Ay, en la concentración uno trata de no pensar tanto en cuántos días faltan, en cuántos días faltan. Ya parecemos prestachando día. Pero no, normalmente yo en la concentración, computador, ver mis hijos por cámara, la familia, conversa uno con los amigos, las noticias alrededor del mundo, todas esas cosas que le interesan a uno. Personalmente usted, ¿cómo maneja esas ansias antes de estos dos partidos claves para América? No, ya al vivir en un hotel ya se volvió, o sea, muy familiar, muy de costumbre, ¿no? Ya uno tiene ese chip, ya son 14 años casi, 14 a 15 años de fútbol profesional. Donde uno ha convivido siempre en un hotel, donde ha tenido que pasar casi 20, 22 días encerrado, hablando solamente de lo que es un solo partido, ¿no? Precisamente usted que es un hombre de experiencia, ya tantos años acá en el fútbol y en la institución, ¿de pronto qué consejo le da usted a los muchachos que son más jóvenes, que también están concentrados igual? No, hace rato, hace rato estaba hablando de eso, uno tiene que tener mucha tranquilidad, calma, calma ante todo, llevar las cosas suaves, yo pienso que uno, uno está estando concentrado, tiene que estar despejando la mente de muchas cosas y simplemente pensar en ese partido, pero llevarlo a lo que uno va a hacer, a los errores que uno debe cometer, pero todo llevarlo dentro de la tranquilidad. ¿América y Río Negro? ¿América petrolera o América Río Negro? Yo pienso que si hay un año donde ha habido mucha énfasis en una letra que es la A, es este. Yo pienso que independientemente del rival con el que nos toque a nosotros, hay un solo objetivo que es claro, que es importante lo que nosotros hemos cosechado durante el año, ¿no? Los números lo avalan, somos el mejor equipo del año y eso lo tenemos que sacar. Mucha gente siempre piensa en sus últimas presentaciones, pero nosotros nos hablamos en lo que todo lo que hemos hecho en un año, que son 95 puntos, el equipo con menos goles que le han hecho, el equipo con más goles que ha hecho, el equipo último campeón de ese torneo, entonces esas son cosas positivas que las llevo para mí, para mi grupo. ¿Qué tanto les ha dicho el profe Lara? No, hemos trabajado mucho lo táctico, el trabajo en los dos rivales, tanto como de Río Negro como de Alianza, en lo que se puede hacer en la primera final, esperando el primer resultado de este primer round que es en Río Negro. ¿El mensaje para la hincha, Darío? No, que tenga la plena seguridad de que la gente aquí no está tranquila del todo, porque la gente sabe que es el conteo regresivo, la gente lo que más está esperando, la ansiedad que tenemos nosotros, de que el equipo vuelva a la A, todos trabajando por una misma causa, yo pienso que eso hace que el resultado sea más positivo, donde aquí ya hay que unir fuerzas, es fuerzas, hinchada, medios de comunicación, directivos, jugadores, pienso que todos haciendo una misma fuerza para volver al equipo a primera. ¿Usted cómo ve la América en el 2013? Yo lo veo en la A, lo veo jugando el primer clásico, Vallecaucá no me hace falta, clásico con Nacional, ver al hincha sonreír, yo pienso que eso no tiene precio para mí, que ver la gente siempre feliz, salir del Pascual después de un partido con millonarios, con Junior, Nacional, yo pienso que veo así el 2013 para América. Rubén, muchas gracias.